Dicen que no te convengo Que porque carro no tengo Y que me falta el porte Para ser tu dueño Dicen que eres tan hermosa Y es cierto Y que soy poca cosa Que te mereces A un tipo más guapo Y con dinero Que tienes Una lista de pretendientes Que intentan siempre enamorarte Pero lo que ellos no saben Es que estoy hecho a tu medida Y que soy el amor de tu vida En mi encontrarás Lo que siempre buscaste Y hasta sueñas conmigo Y es que estoy hecho a tu medida Y me importa un bledo lo que digan Cuando Dios te creo Pero vida mía Sé muy bien Que él también te hizo A mi medida ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Quién la quiere! ¡Quién la quiere!